Muy buenos días, gracias a todas y todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan. En esta ocasión estamos presentando el día de hoy la segunda de las iniciativas que forman parte del decálogo que les dimos a conocer hace poco más de un mes aquí en el Senado de la República sobre el llamado Plan de Responsabilidad Económica, el cual no solamente busca un manejo más eficiente y más efectivo de los recursos públicos, sino también genera un ahorro importante en los recursos de este año para efecto de disminuir los altos niveles de endeudamiento a los cuales hemos llegado en nuestro país. En consecuencia, hoy vamos a presentar la disminución del ramo de provisiones salariales económicas, o mejor conocido como ramo 23. Los detalles de este, si bien los detalles de esta iniciativa nos las dará conocer el Senador Cordero, sí me gustaría comentarles que la estamos suscribiendo en esta ocasión 16 senadores, de los cuales 15 somos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y junto con el Senador Luis Armando Melgar Bravo del Partido Verde Ecologista. Los 10 senadores, si quieren que les demos los nombres, están el Senador Cordero, el Senador Gil, la Senadora Mariana Gómez del Campo, la Senadora Cuevas, la Senadora Dávila, la Senadora Andrea García, el Senador Francisco Salvador López Brito, Silvia Leticia Martínez, Sonia Rocha, Jesús Santana, Salvador Vega, el Senador Rufo, la Senadora Marcela Torres Pembert y el Senador Héctor Larios Córdoba. Lo que estamos promoviendo también forma parte, en cierto sentido, de las varias iniciativas que forman parte del noveno punto del decálogo, en el cual lo que pretendemos es también ir migrando la manera en la cual se aprueba el presupuesto de la Federación para efecto, de ir cumpliendo también con observaciones que nos hace la Auditoría Superior de la Federación. Hay que recordar que el ramo 23, de manera constante, es señalado por la Auditoría Superior, dentro del reporte de auditoría que presenta todos los años, como uno de los rubros más opacos y que generan una mayor distorsión en cuanto al cumplimiento de objetivos específicos, por ejemplo, para combate a la pobreza y el destino en sí que tienen estos rubros, adicionalmente a la enorme discrecionalidad que generan. En consecuencia, pues, en estas dos vertientes, estamos haciendo dos propuestas específicas sobre esta modificación, de la cual le cedo la palabra al Senador Cordero para que nos dé los detalles. Muchas gracias. Poner un poco en contexto cómo funciona esta historia de los moches. Los moches se constituyen en un ramo que se conoce como el ramo 23, que es el de previsiones salariales y económicas. Entonces, en ese ramo, es donde los diputados, en las negociaciones presupuestales, pues, meten pa' sus chuchulucos, ¿no?, meten pa' sus cosas. Y, generalmente, esta partida, la Secretaría de Hacienda la manda en ceros y es en la Cámara de Diputados donde la empiezan a inflar y donde salen las partidas para cada uno de los diputados para poder hacer sus gestiones y donde es un foco de corrupción que claramente está señalado y así es percibido. Como le dice el Senador Lavalle, la Auditoría Superior de la Federación establece que el principal fuente de opacidad y de corrupción en el ejercicio del gasto público está en ese ramo 23. Entonces, ahí entran, pues, todas las ocurrencias de los señores legisladores en la Cámara de Diputados, en los programas o ejercicio de gasto que no tiene reglas de operación, que no tiene mecanismos de rendición de cuentas, donde existe total discrecionalidad y donde, pues, es lo más grave, donde se difumina la corrupción a cada uno de los municipios del país. Lo que nosotros estamos proponiendo es que, primero, que se le establezca un tope a la posibilidad de crear estas partidas por parte de los diputados, que no sea mayor a 0.1% del gasto neto total, que es aproximadamente 5 mil millones de pesos. Y dos, en caso de que esta partida se reactive en un monto no mayor de esto, que la Auditoría Superior de la Federación pueda iniciar a auditar el ejercicio de estos recursos en tiempo real, es decir, de manera simultánea a cómo se está asignando, se está contratando, se está construyendo, de manera que podamos evitar y supervisar que este dinero, que es parte de los impuestos de todos nosotros, pues se vaya a financiar corrupción como está sucediendo tristemente en este momento. Como decía el Senador Lavalle, esta es la segunda del decálogo que presentamos hace aproximadamente un mes y donde creemos que hay un aporte importante, sustancial, y podríamos mejorar no sólo que los dineros públicos rindan más, sino que se vayan a la corrupción, y no sólo eso, no sólo eso, sino que también fortalece la democracia del país. Y le cederé la palabra a Roberto Gil, pero acuérdense de una cosa, no hay nada más dócil que un legislador que esté esperando que el gobierno le cumpla su gestión. Y eso es lo que pasa en México. Tenemos un Congreso dócil porque todo el mundo está maiceado en la Cámara de Diputados, de todos los partidos. Y eso tenemos que terminar con eso. Gracias. Simplemente para agregar que si se aprueba esta modificación legal, el fondo de previsiones pasaría de 130 mil millones de pesos a 5 mil, con lo cual generaríamos un excedente de 125 mil millones de pesos que pueden invertirse en otros rubros estratégicos para el desarrollo nacional. En un momento en el que la sociedad está exigiendo a los poderes públicos muestras claras de austeridad, de rendición de cuentas y de transparencia. No se justifica tener una bolsa de 130 mil millones de pesos de libre disposición, de ejercicio discrecional, que termina repartiéndose entre el número de diputados, que termina repartiéndose entre los grupos parlamentarios y que muchos de esos recursos terminan en obras que no generan rentabilidad social. En puentes que no unen carreteras, en obras que no generan un beneficio social o en inversiones, gasto, que no termina por resolver los problemas de nuestra sociedad. En ese sentido, esta iniciativa, la segunda que hemos presentado, junto con la reducción del financiamiento de los partidos políticos, es un insistente llamado a la acción de los poderes públicos para que justamente demos respuesta a la exigencia de la ciudadanía en términos de mayor austeridad y mejor disposición de los recursos que con mucho esfuerzo aportan al agrio público. Senador, la transparencia que en razón particular dentro del Partido de Acción Nacional soy el fiscal en contra de los moches. Ahí hay una serie de averiguaciones, pero todas estas coinciden con lo que aquí mis compañeros están exponiendo y están proponiendo para que haya de nuevo transparencia y no haya diputados maiceados. Eso es lo trascendente y por ello pues estar aquí todos como integrantes de la Asociación Parlamentaria de Acción Nacional buscando la transparencia en este país. Gracias. de mejora eliminarlo para terminar digamos con toda posibilidad de que hubiera corrupción, discrecionalidad y moches. Mira, creemos que esta iniciativa sí podría terminar con esta mala práctica de los moches de la asignación per cápita de presupuesto en la Cama de Diputados que empezó en el año 2013 en la negociación de diciembre del 2012 y empezó hacia el 2013 creemos que sí lo puede evitar. ¿Por qué permitir esos 5 mil y no eliminarlo completamente? Bueno, vamos a pensar que exista alguna urgencia nacional que no estuvo considerado cuando se elaboró el presupuesto en agosto y que en el cabo de los meses es un desastre natural no lo sé alguna situación que sí fuera pertinente añadir un programa de política pública que no venía considerado de arranque en la construcción del presupuesto del país bueno, esto te da cierto margen para que legalmente se puedan establecer pero lo estamos metiendo yo creo que controles y candados muy estrictos de que es la supervisión la auditoría en tiempo real de estos recursos evitar que se arreglen el alcalde el contratista el coordinador parlamentario el diputado el servidor público para construir una obra donde aparte de todo se van a quedar entre todos con cerca del 40% como tristemente hemos visto en los últimos años en México creemos que esto es una contribución importante repito a varias cosas es una contribución importante en la lucha contra la corrupción es una contribución importante en la utilización honesta y eficiente del gasto público y es una contribución importante para fortalecer la democracia en nuestro país yo creo que aquí también es importante matizar con base en la pregunta el hecho de que no es un tema de que haya fondos buenos o malos es un tema de que particularmente la manera como se ha venido manejando los fondos de previsiones salariales mantienen un alto nivel de opacidad y un alto nivel de discrecionalidad eso es lo que le da cabida a cierto tipo de prácticas como las que se están manejando tampoco quiere decir que todo esté mal manejado y tampoco quiere decir que en un momento dado no pudieran ser necesarios para conceptos como los que menciona el senador Cordero en consecuencia pues lo que queremos por ello y fue muy claro el senador Cordero cuando dijo queremos que recursos como estos que de acuerdo a las observaciones de la autoridad superior son opacos y tienen altos niveles de discrecionalidad que particularmente en ese tipo de partidas porque después se pueden mudar otras partidas si hubiera otras también con discrecionalidad entonces lo que necesitamos es que todos los fondos de esta naturaleza sean auditados en tiempo real por la autoridad superior precisamente para dar cabida a que el manejo de los mismos sea correcto sea transparente y sea bajo los mejores preceptos del resto Buenas tardes Hace unos minutos se dio a conocer que la Comisión Anticorrupción disolvió el Comité Estatal del PAN en Yucatán por el tema de los moches ¿no hay temor de que les disuelva a todos los comités a nivel nacional? El de Campeche Son especulaciones que se han dado en comentarios de distintos militantes allá en Yucatán el Comité Directivo Estatal del PAN no ha sido disuelto mas es cierto que hay investigaciones enrededor del tema que es uno altamente preocupante por el número de denuncias que se ha recibido en la Comisión Anticorrupción del PAN a lo largo de los últimos meses ¿en Yucatán? En Yucatán ¿y en otros comités estatales? Yucatán ha sido el caso que se ha documentado por razón de las denuncias formales en otros estados ha habido inventarios que no han llegado a denuncia formal Y únicamente complementar la respuesta a mi colega el senador Rufo y decir que este tema y esta práctica y este problema de corrupción de los moches pues es un tema transversal a todos los partidos políticos el PRI tiene un problema de moches con sus diputados el PRD tiene un problema de moches con sus diputados el PAN tiene un problema de moches con sus diputados es un problema que tiene que ver con que los diputados son aquellos que tienen la responsabilidad constitucional de distribuir el gasto público y lo hacen con muy malas prácticas y con pocos controles este es un problema de todos los partidos políticos es un problema de la democracia mexicana y queremos contribuir a resolverlo gracias